¡Hey! ¿Qué onda de personas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues el día de hoy les traigo un video un tanto especial Ya que es un 25 cosas sobre mí Y pues como ya dije es un video original O sea que casi nadie le ha hecho un 25 cosas sobre mí ¿Quién le ha hecho? Nadie Y pues llegamos, nací el 27 de noviembre de 1999 Soy mexicano de corazón Tengo 17 años Se puede decir que soy alto, mido 1,80 Pues de México supongo que estoy alto, ¿no? Tengo un pie demasiado grande Bueno, en lo que cabe por mi altura yo creo En el caso del 8 Solo soy un lenguaje y pues es el español Mi color favorito Bueno es que está complicado porque me gusta el negro Pero también me gusta blanco Bueno es que me gustan esos dos colores Pero combinados, o sea, negro con blanco Mi comida favorita Mmm, los tacos árabes No mames, son de lo mejor Mi película favorita es la de Coco Protagonizada por Will Smith y Margot Ruby No sé, algo así Aquí sale de Harley Quinn Es un tanto romántica, está muy chida Deberían de verla Mi género de música favorito Mi música favorito es el pop o la electrónica Mi cantante favorito es Sofía Reyes Sin duda Mi banda favorita es Lola Club Tal vez no muchos la conozcan Yo la verdad no sé mucho sobre esa banda Pero las canciones que he escuchado están muy buenas Mi actor favorito es Robert Downey Jr. Que hace el papel de Iron Man Mi actriz favorita es esta, Carla Sousa Desde que vió la película de ¿Qué culpa tiene el niño? No mames, se robó mi corazón Animal favorito Son los gatos Pero también amo a los pandas Por su color Son blanco y negro No mames, tienen estilo Mi saga favorita es la de Star Wars Tengo un molito pop Yo suelo tener muchos más Voy a comprar muchos más Ya verán Por allá Se llenará Prefiero el frío que el calor Mis pasatiempos Son los videojuegos O sea que me consideraría un friki Pero estamos en el 2017 Así que soy un gamer Toma no No soy alérgico a nada O eso parece Hasta ahora Mi sueño es ir a Colombia Compré una puta fucking bandera O sea, prendí una de Colombia Y me llegó una de España Sí, hice ir a Colombia Porque, no mames Su acento que tienen las colombianas Está buenísimo O sea, es como, no sé Sexy Me gusta cuando las mujeres se prenden Así como que con un chenito O acá Muy, no sé Se les pondré una foto De que se ven De que se ven No putas mames Estoy fan de las machilas de Gansford Las amo Me cagan Los posters Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Creo que ya se alargó un poco Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video Fíjense Chao Chau 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 ¡Gracias!